Me fui a Santiago de Cuba para cantar en su honor por ser cuna del sabor Mi madre del son caliente, su maravillosa gente Va cantando día a día, sus calles me desafían Con otro trago de ron y llena mi corazón con su canto y su alegría Santiago, tierra de amores, hija del sol que te baña Como quiero tus montañas de legendarios colores, tus mujeres son las flores Más bella que he conocido, de esta manera te digo Que por tu luz y calor te entrego todo mi amor y siempre estarás conmigo Por eso dice así Vamos a cantar por Santiago de Cuba Por Santiago de Cuba Por Santiago de Cuba, tú ves Vamos a cantar por Santiago de Cuba Oye mamacita buena, allá en Santiago de Cuba Dice Vamos a cantar por Santiago de Cuba Mira como canto yo, allá en Santiago de Cuba, tú ves Vamos a cantar por Santiago de Cuba Pero que vamos a cantar por Santiago de Cuba, tú ves Vamos a cantar por Santiago de Cuba, tú ves Vamos a cantar por Santiago de Cuba, pero que ae ae Santiago de Cuba, oye mira vamos a gozar Santiago de Cuba, yo te invito venga a bailar Santiago de Cuba, con la conca voy a arrollar Santiago de Cuba, pero que ae ae Santiago de Cuba, 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 ae ae ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!